llegamos al día 21 no hay plazo que no se cumpla no y tan difícil que nos parecía poder llegar al día 21 cuando empezamos y tan difícil que se nos hizo la segunda semana porque no teníamos motivación de hecho muchos desertaron en esa semana bueno quiero felicitar a todos los que desde el amor y el profundo autoconocimiento llegaron a este día 21 no me importa si fueron con cero error o con algunos errores como mi caso yo aprendí mucho aprendí lo que significaba el azúcar lo hice consciente y de una u otra manera lo empecé a aceptar aprendí a entender que hay ratos en que esa asociación la tengo que dejar pasar y hay ratos en que yo le voy a ganar y que va a funcionar mejor aprendí que que uno puede fallar y volver a empezar sin ningún juicio eso también fue un lindo fue un lindo aprendizaje porque en general yo soy tengo una fiscalía acá adentro entonces me juzgo mucho 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 y y y aprendí que podía permitirme entre comillas fallar bien entre comillas pero y poder de una u otra manera empezar de nuevo al minuto siguiente y eso me gustó mucho de poder hacerlo yo me voy a comprometer a seguir con el desafío probablemente no con la rigidez de tener que estarles contando todos los días no pero pero me voy a comprometer porque creo que me hace bien porque creo que me hizo bien y porque estoy además tomando decisiones en mi vida importantes y esta debiera ser una de este año hay otras que por ahí están pendientes y que todavía no empiezan pero van a empezar de a poquitito me tengo que dar permiso primero para para descansar ha sido un comienzo de año muy intenso y y estos 21 días junto a ustedes me me permitieron sentirme acompañada no sentirme sola y y poderlos también a ustedes acompañar entonces felicitar a los que puedan dejar de fumar a los que van a evitar la sal a los que no vieron más las redes del ex ojalá las hayan eliminado que eso es lo que hay que hacer digamos a los que están caminando a los que empezaron a hacer ejercicio a los que están agradeciendo estableciendo gratitud a los que dejaron de quejarse a los que se están levantando a las 6 de la mañana y así hay tanto desafío maravilloso que cada uno en su más profunda libertad y individualidad se propuso que vale la pena los que puedan y los que quieran yo voy a seguir contándolo como me va en este proceso a través de instagram y a través de algunos videos de youtube y díganle a mucha gente que se suscriba a youtube porque en febrero vamos a dar muchos videos sobre el amor como el 14 de febrero se supone que es un día en que se se hace consciente este sentimiento o esta decisión de amar vamos a hablar hacer muchos videos en relación a eso así que para que para que mucha gente esté ahí formando parte de esta comunidad bueno gracias 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 de nuevo por habernos acompañado sin interrupción durante 21 días por habernos comprendido haber desarrollado empatía haber desarrollado la posibilidad de entendernos durante durante todo este tiempo muchas muchas gracias así en comunidad es más fácil plantearse desafíos así que solo solo agradecer nada más y sigamos porque eso sí que nos acaba hasta que nos vayamos de este plano en el proceso de autoconocimiento un beso grande que nos va a cuidar